Hola que tal amigos de YouTube, amigos de Facebook Vamos a saludar a la banda que se ha estado comunicando vía Facebook Ahí con sus saludos Vamos a mandar una rolita muy especial Para el padrino, para el Charlie de Subi, para el Cejas Para Johnny de Sales, se oyen su anomástico, su cumpleaños Que cumplan muchos más carnal Para el Zucaritas Para José Luis Segura El Chino, maestro de motos Que no lo hemos saludado Allí al Chalán, a Esteban, a toda la banda Un cordial saludo para allá, para el taller de motos de aquel ladito ¿Verdad? Para el Flaco Para su carnal Mario, mi compadre Un cordial saludo para toda la banda de las motos de aquel lado ¿Verdad? Para el Chicharo Berumen Para Tadeo Doblado, el Choricito Para Guillermo Juárez, el Chapo Armando Menes Noel Luján, la Caguama Para el Peques Peques Para el Malboro Para el Pantera de la Torre Para la Negra Tomasa Para Oscarito Y bueno, los que faltaron Ahí vamos, ahí vamos Vamos Una rolita que están pidiendo A ver qué les parece La vida es como un juego de ajedrez Todos quieren hacer el caque al rey Pero difícil Difícil la primera vez Y estando arriba se ve muy fácil Pero la neta no cualquiera la hace Porque es difícil Difícil poderla hacer Si quieres llegar a la mesa puesta Nadie te la va a poner Lo que no hagas por ti mismo Nunca nadie lo va a hacer Nunca nadie lo va a hacer Sin importarle Color, ser sobredad Quieres quedar muy bien con tu chava Pero no tienes pa' comprarle nada Y ella es difícil Difícil de convencer La veo difícil Difícil que la puedas hacer La veo difícil Tan difícil que la puedas hacer Quieres quedar muy bien con tu chava Pero no tienes pa' comprarle nada Y ella es difícil 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 de convencer La veo difícil Difícil que la puedas hacer No corran chicos No corran No hay prisa Bye